El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y con 15 votos a favor fue electo como presidente del Consejo de Arauca Daniel Rodríguez para el año 2019. En la primera vicepresidencia recayó Santiago Díaz y la segunda en Dani Linares. En el Consejo Municipal de Arauca se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva para el próximo año. La presidencia recayó en Daniel Rodríguez del Partido Oción Ciudadana. La primera vicepresidencia en Santiago Díaz del Partido Conservador. Y la segunda vicepresidencia en Dani Linares del Partido ASI. Es un reto grande porque la verdad fueron 15 votos para elegirme. Y los dos compañeros que llegan a la mesa directiva como es el Consejal Santiago Díaz y el Consejal Dani Linares. Vamos a ser un gran equipo en prueba de un desarrollo que necesitamos en el Consejo y en Arauca. Yo considero que el Consejo ya tiene que dejar esas diferencias a un lado y dedicarse a coadministrar los recursos de nuestro municipio. Yo considero que la administración debe trabajar de la mano de los concejales y los concejales de la mano de la administración. Para el nuevo presidente del Consejo de Arauca se tiene que evaluar el plan de desarrollo de la administración municipal. Hay que evaluar qué sucedió con el plan de desarrollo de Benjamín Socadagüí. Hasta dónde llegaron las metas. ¿Qué quedó por hacer? Porque yo sé que no se va a terminar todo, pero hay que dejar planificado lo que queda por hacer para que el próximo gobierno que llegue a estas administraciones y a este consejo empiecen a seguir construyendo lo que Arauca necesita, un desarrollo socioeconómico. La verdad pues hay mucho por dar, mucho por aprender y solamente pedirle a mi Dios que me guíe por el mejor camino, siempre de la mano de él. Trataré cumplir, no al pie de la letra porque es muy difícil, cumplir el reglamento del Consejo y las normatividades que nos rigen para esta corporación. Según el concejal Daniel Rodríguez, la presidencia del próximo año del Consejo es un reto grande por ser un año electoral. Bueno, yo considero que si es un reto, es un año electoral, el cual no importa, estamos con los pies sobre la tierra, hay que planificar bien dentro de este consejo cuáles son los pasos a seguir. Hay que hacer un control político muy serio, muy respetuoso, de acuerdo a las metas que deberían haber cumplido en el plan de desarrollo. No para dejarlo ahí en archivo, sino para decir cómo seguir construyendo para el próximo gobierno que continúe con unos proyectos macros que se necesitan, darle continuidad en el municipio de Arauca. El líder político aseguró que el Consejo de Arauca ha tenido varias cosas buenas como también malas. Los políticos, los consejos, las corporaciones tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Yo considero que en estos tres años atrás el Consejo se dedicó a algo que le dio una mala expectativa, tanto en lo comunal como en la parte social. Y yo considero que no todos somos así, yo trato y trataré de construir un consejo unido, un consejo que trajemos en pro al desarrollo del municipio de Arauca. Que son diferentes partidos, que son diferentes pensamientos, eso es compartirlo, pero con respeto en el recinto los unos a los otros. Yo considero que ya este tipo de peleas ya no va a suceder, yo espero que sea así, yo le pido mucho a mi Dios, porque sin la oportunidad de él que los guíe todos los días, es imposible decirle, Carlos, trate de mejorar cuando yo no he mejorado. La mayoría de los concejales de Arauca y la comunidad tiene expectativa que el nuevo presidente le dé un cambio de 180 grados al Consejo de Arauca. El Consejo de Arauca